Sin paños calientes, el director general de Carreteras, Francisco Javier Herrero, ha asegurado este jueves que no está satisfecho con el avance de la obra de la N352. Lo ha hecho después de visitar dicha obra y la carretera del perímetro y mantener un debate sobre la necesidad de incrementar el ritmo de trabajo en esta actuación, cuya fecha de finalización está marcada en el próximo mes de abril. Hemos estado valorando el avance en la ejecución de la obra que tenemos en este momento en marcha, que la verdad es que no es satisfactorio para nuestra parte. He tenido un debate en el sentido de intentar que el ritmo de la obra sea el mayor que el que ha tenido hasta ahora. Herrero ha recordado que en el curso de la obra se ha producido un modificado para ajustar la obra a las necesidades de la zona y las dificultades que han aparecido. El director general de Carreteras ha explicado además que desde el Ministerio de Fomento no existe ninguna dificultad para que la obra avance más rápido, con lo que esta posibilidad queda ahora en manos del contratista. En el curso de la obra ha habido un expediente de modificado en el cual se ha ajustado la obra a las necesidades y a las dificultades que han aparecido. Ese modificado está ya tramitado y por parte del Ministerio de Fomento no tenemos ningún problema para avanzar al mayor ritmo posible, siempre y cuando el contratista, lógicamente, esté a la altura y no tenga mayores problemas de construcción. El modificado ha servido para dar solución al acceso a la barriada del Príncipe, que estaba en precario para lo que ha sido necesaria la colaboración de la ciudad, ya que unía con un viario de su competencia. Y en ese complementario, además, yo creo que hemos hecho una actuación muy interesante, que es dar acceso al barriado del Príncipe, en esta parte inferior que hay aquí detrás, que estaba en precario, pero le hemos dado una solución satisfactoria, a pesar de que unía con un viario de la ciudad, pero nuestra responsabilidad, en este caso y en todos, es colaborar con la ciudad y funcionalmente para que el conjunto del movimiento de la ciudad sea el más adecuado posible. Francisco Javier Herrero ha recordado que cuando la obra finalice dará una mayor capacidad a la carretera con el fin de evitar colapsos, algo que ha explicado, aún así, seguirá dependiendo de la capacidad de gestión de la frontera.